de lo que dijeron en Viva la vi que tú estabas molesta con la producción de show que porque te habían sentado a un lado de Adrián Marcelo y que tú no querías ningún contacto ni siquiera a unos metros de él. No hombre nada que ver al contrario encantada de estar al lado sentada al lado de mi compañero Adrián Marcelo que la verdad me la paso riéndome todo el tiempo que lunes y martes que estoy ahí en la mesa en el show. No yo estoy muy a gusto y estoy muy bien con todos mis compañeros ahí en la mesa. Eso lo dijo Ángel Castro que porque él le escucha y que él ve y que él es parte de la producción. Yo creo que no está escuchando y no está viendo muy bien mi amigo Ángel Castro. O sea le estás diciendo que es una señora chismosa, mentirosa, intrigosa que siempre hace lío. Metiche liosa, así se llama. Ángel deja de meterte por favor ya no seas una mujer liosa porque para esas mujeres estás peor. Te mando un beso, saludos a todos los de Viva la Vi.